¡Qué guay soy, qué guay soy! En cuestión de amores soy un perdedor ¡Qué guay soy, qué guay soy! Soy un facilito en cosas del amor Confundí la zorra con una señora No le vi su cara, solo vi su cola Con mucha ternura se le acariciaba Pero la mañosa solo me engañaba ¡Qué guay soy, qué guay soy! En cuestión de amores soy un perdedor ¡Qué guay soy, qué guay soy! Soy un facilito en cosas del amor Le canté canciones y otro se acordaba Le di un celular y otro lo llamaba Le compré una cama y otro se acostaba Quise un automóvil y otro la paseaba ¡Qué guay soy, qué guay soy! En cuestión de amores soy un perdedor ¡Qué guay soy, qué guay soy! Soy un facilito en cosas del amor ¡Qué guay soy, qué guay soy! En cuestión de amores soy un perdedor ¡Qué guay soy, qué guay soy! Soy un facilito en cosas del amor A pesar de todo le hice una casita Que se convirtió en casa de citas ¡Qué guay soy, qué guay soy! En cuestión de amores soy un perdedor ¡Qué guay soy, qué guay soy! Soy un facilito en cosas del amor ¡Qué guay soy, qué guay soy! En cuestión de amores soy un perdedor ¡Qué guay soy, qué guay soy! Soy un facilito en cosas del amor ¡Qué guay soy, qué guay soy!